¿Se les escapa un partido increíble? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí porque lo tenían muy controlado y la verdad que tenemos tanta mala suerte que dos errores y dos goles. ¿Era un partido para llevarse algo hoy? Sí, sí, sí. La verdad que sí porque jugamos de otra manera. Creo que la actitud de los chicos fue distinta y creo que teníamos para ganarlo. Fuimos los que manejamos todo el partido. Tuvimos situaciones pero como siempre no quieren entrar ellos, llegaron dos veces y dos goles. ¿Hay errores que también después terminan costando caro? La verdad que sí, yo les dije a los chicos, creo que hay que corregir esos errores. No podemos ser tan verdes de querer anticiparlo antes de aguantarlo. Esos errores no se pueden cometer acá, más ellos siendo el local sabiendo que van a cobrar cualquier cosa. ¿Un torneo que no estuvo de acuerdo a lo que todos esperaban? La verdad que no, la verdad que no porque creo que arrancamos muy bien. Creo que tenemos un lindo plantel y creo que en la que tengamos pequeña suerte vamos a levantar. Gracias.